Quiero agradecer al señor secretario del trabajo, don Javier Lozano Alarcón, su disposición para platicar con usted, con el auditorio. Señor secretario, muchas gracias, buen día. Al contrario, el agradecido soy yo, Oscar Amario. Muchísimas gracias por esta oportunidad, como siempre, y buenos días al auditorio. Bueno, no hay plazo que no se cumpla. Ayer fue 5 de octubre, tenía que darse una respuesta, y esta fue con base en la lista de irregularidades que están muy claras, señor secretario. Pues sí, está muy clara para todos menos para Martín Esparza y Lozano. Sí, bueno, sí, claro. Y pues claramente ellos van a argumentar que aquí hay un abuso de autoridad, que hay una violación a la autonomía sindical, que es una arbitrariedad, que tenemos oscuros intereses políticos, que estamos buscando privatizar la energía eléctrica en favor de los españoles, no sé qué tantas barbaridades se han dicho. Y la verdad de las cosas es que lo único que ocurrió es lo que tenía que haber ocurrido quizás hace mucho tiempo, en términos de ponerle una hasta aquí. A prácticas que van más allá incluso de los propios estatutos de una organización tan importante como el Sindicato Mexicano de Electricistas, y que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene como atribución derivada de la Ley Federal del Trabajo, hacer este registro previo cotejo, previo análisis, previa revisión minuciosa, de que las actas de las asambleas, las listas de los electores, los demás documentos corporativos del sindicato, sean perfectamente compatibles con lo que prevén los estatutos, por una razón muy clara, porque los estatutos son la expresión de la voluntad mayoritaria de los trabajadores. Y en ese sentido nosotros estamos obligados a verificar que se cumple y se haga cumplir con esa voluntad. Entonces, más que pensar que estamos violentando su autonomía sindical, lo que hicimos en esta revisión muy cuidadosa fue verificar la cantidad de inconsistencias, insuficiencias, deficiencias, de los documentos corporativos presentados, que arrojaron cosas escandalosas, como número de votos muy por encima, en un 44%, muy por encima del total de los electores registrados en las divisiones foráneas, o dos actas para las mismas asambleas, para el acta, para la Asamblea General Electoral, la comisión de escrutinio solamente con dos de las cuatro firmas, que es el requisito, que aparezcan todas las firmas según los propios estatutos, tres veces nos presentaron listas generales de electores diferentes, nunca fueron capaces de presentar una lista general de electores que fuera validada por el organismo, es decir, la nómina que nos presentara de parte del organismo para saber quiénes tienen derecho a votar, porque no todo trabajador tenía derecho a voto, por ejemplo, los que no tengan por lo menos 75 días de antigüedad, no pueden votar, y entonces era muy importante que apareciera todo esto, o las actas de clausura de la votación de todas las divisiones foráneas del sindicato, dicen cuántos votos hubo, pero no cuál era el número de miembros activos con derecho a voto, y por ejemplo, en el Distrito Federal, en lugar de entregar boletas para todos los electores, solamente distribuyeron boletas por el 77% de ellos, en cambio, para las divisiones foráneas, no solamente otorgaron boletas para el 100% de los electores, sino con un 69% adicional, cuando los estatutos dicen que como máximo es un 5% adicional al total de trabajadores activos y jubilados, y eso da como resultado, pues que, insisto, en las 9 de las 11 divisiones foráneas, pues tengamos 12.399 votos, cuando hay solamente 8.572 agremiados, de tal suerte que ante todas estas irregularidades, ante todas estas evidencias, no nos quedaba más Oscar Mario que negar esta toma de nota, este registro, para la segunda reelección consecutiva del señor Martínez Paz al frente del Sindicato Mexicano de Electricistas, y bueno, ahora habrá que esperar también qué es lo que dice la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque ahí se está desahogando un juicio de nulidad de este proceso electoral, que es lo que está pretendiendo la otra planilla que encabezaba el tesorero de la misma organización, y que bueno, pues a su decir, también estuvo llena de irregularidades esta elección, y por lo tanto está demandando la nulidad del proceso. Entonces, ¿salieron a votar los muertitos, los clones y las novicias? No sé, porque, mira, lo importante es que hay más votos que electores, entonces no sé quiénes son, porque nos dice el señor Martín Esparza de pronto que ellos sí saben contar, que lo cuentan los trabajadores, y no él dice, un poco haciendo, tratando de hacer un poco de ironía y de sorna, con todo esto, dice que ellos pueden contar voto por voto en esas urnas. No, si la discusión es que haya votos en las urnas o haya boletas, el problema es quién las puso allá adentro, y esas cuentas son las que simplemente no salen, y por supuesto que ante esas evidencias yo no puedo hacer ojo de hormiga, y decir que pase la toma de nota porque hicieron un plantón en el periférico. Ese tipo de prácticas se tienen que acabar, Oscar Mario, y precisamente por eso es que estamos poniéndole un remedio a esta situación. Sí, porque siempre como que le ha temblado la mano a la Secretaría del Trabajo. Pero es un círculo vicioso, porque cuando se temblan la mano entonces se hacen más fuertes, más poderosos, se cruzan, pues su contrato colectivo, contratan más gente, les dan las cuotas sindicales, entonces hacen más movilizaciones, se mueven con equipos del propio organismo, se toman días que son de trabajo para hacer movilizaciones y nunca había pasado nada. Bueno, pues ya comenzó a pasar, ya les descontaron el día de aquella manifestación, ya se están fincando responsabilidades para quienes usaron indebidamente los vehículos, ya se le negó la toma de nota a quien se asumía como secretario general del sindicato, y bueno, pues ante ello lo que tenemos es que sí se van a ir al amparo, bienvenido, todas las acciones legales bienvenidas, las vías de hecho esas sí que no son bienvenidas. Ahora, desde la semana pasada el sindicato mexicano de electricistas ha advertido que de negarle la toma de nota a favor de Martín Esparza, que bueno, esto ya fue un hecho el día de ayer por todo lo que usted señala, que van a bajar el switch, que van a bajar el switch, eso quiere decir, pues que nos van a dejar sin luz, bueno, no solo a la capital de la república, sino a otras entidades, creo que son cuatro o cinco, que colindan con la capital de la república. ¿Está el gobierno listo para llevar a cabo, en dado caso, una requisa? Bueno, han cambiado un poco el discurso, porque efectivamente hace algunas semanas decían, a ver, ¿cómo quieren que negociemos el secretario del trabajo con luz o sin luz? ¿Quieren que haya un gran apago en la Ciudad de México? ¿Vamos a desquiciar? ¿Vamos a paralizar a la capital de la república? Porque aparte no tienen ningún derecho de hacerlo, ¿no? Por supuesto que no, por supuesto que no, pero ya contestando, pero ya luego fueron bajando el tono y ahora nos dicen que ya no habrá ese tipo de... y qué bueno que no se atrevan a hacerlo, porque tampoco el Estado lo va a permitir. Y además, digamos, si quisieran ellos llevar a cabo acciones de sabotaje o de interrupción del suministro de energía eléctrica en la zona centro del país, por supuesto que el Estado intervendrá las veces que sea necesario para evitar una situación de esa naturaleza y para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Por qué? Pues muy probablemente, como usted señala, y bienvenidas todas las acciones legales, ellos se van a amparar... Seguramente irán a un amparo, porque el recurso de revisión, pues, yo creo que no lo van a intentar, pero el amparo, sí, seguirán llevando seguramente su juicio ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, seguramente recurrirán al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, y bueno, pues todas esas son instancias válidas, ellos están en su absoluto derecho de ejercer esas acciones legales y nosotros estamos aquí perfectamente preparados para responder a esas demandas. Bueno, ¿cuándo se van a volver a reunir? ¿Con quién, perdón? ¿Cuándo se van a volver a reunir con Martín Esparza? Bueno, es que Martín Esparza ya no es el secretario general del sindicato. Ah, eso es muy interesante, entonces ya no se le puede llamar... No, no es que desde el 14 de julio dejó de serlo, porque su toma de nota... A ver, está interesante, desde el 14 de julio, no quiere decir que ayer simplemente se ratifica. Bueno, es que ayer más bien no se le da la toma de nota para este próximo periodo. Si le hubiéramos dado la toma de nota, para efectos prácticos se hubiera hecho retroactivo hasta el 14 de julio pasado, porque es cuando concluye su proceso electoral. Pero como no se le reconoce esta toma de nota, entonces desde el 14 de julio feneció el plazo para el que fue electo del periodo del bienio pasado. Y en ese orden de ideas, pues hoy ese sindicato no tiene secretario general, por más que él se ostente como tal, por más que él diga que fue la voluntad de los trabajadores, no tiene el reconocimiento oficial, no tiene el reconocimiento de la administración de luz y fuerza del centro, no tiene el reconocimiento de las instituciones bancarias donde están los recursos del sindicato. Así que pues podrá decir lo que sea, pero el señor no es el secretario general del sindicato, y por eso tiene que acatar lo que determinen las autoridades, las administrativas en una instancia y las jurisdiccionales por otro lado. Ahora, las solicitudes de toma de nota deben presentarse formalmente por escrito ante las autoridades laborales. Sí, señor. Ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y en casos de jurisdicción local, ante las juntas locales de conciliación arbitraje. Ahora, ¿requerimos o no de este...? Bueno, pues porque tendríamos que volver con el concepto de soberanía, de nacionalismo, en este caso quizá pues justificado, pero requerimos de dos empresas, como es la Comisión Federal de Electricidad, que está totalmente certificada en todas sus áreas, y que es la proveedora de electricidad a la mayor parte del país, y aparte la Comisión Federal de Electricidad, o, perdón, Luz y Fuerza del Centro, o la Comisión Federal de Electricidad tendría la capacidad, como se pensó hace algunos años, porque recordemos al auditorio que fue Luz y Fuerza del Centro en liquidación, y después, bueno, ya se suprimieron las últimas dos...